Amor, amor, de mi vida ¿Qué es eso, amor? ¿Hay alguien por aquí? Es la voz de una mujer No puedo dejarla sola Tengo que ir a ayudarla Bueno, ¿y si es un espíritu que no puede descansar en paz? Bueno, ¿qué hago? Voy a ayudarla Amor, ¿dónde estás? Te busco y no te puedo hallar Amor, ¿dónde estás? Amor, amor, de mi vida Amor, ¿dónde estás? Te busco y no te puedo hallar Amor, amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Te juro que no te voy a olvidar Te juro que no te voy a olvidar Amor, de mi vida Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás, amor? Te busco y no te puedo hallar Amor, ¿dónde estás, amor? Amor, ¿dónde estás, amor? Señora 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 Señora, ¿se encuentra bien? ¿Le puedo ayudar? Señor Señor No Señora No, por favor No me haga daño ¡Pero sí! ¡Por favor, no! Tranquila No tienes daño Me hicieron mucho daño Pero yo a ti jamás te haría daño ¿Qué le pasa? ¿Por qué están llorando? Y aparte toca una melodía muy hermosa Nunca lo había escuchado Canto Para buscar el amor de mi vida Que está aquí Y no me he podido encontrar Desde hace 25 años ¿Y por qué no están juntos? ¿Por qué no la puede ver ni escuchar? En el mundo terrenal Yo era una mujer soltera Y joven Y muy pobre Y viví un amor muy intenso con él Él me amaba Y yo también a él Pero sus padres lo obligaron a casarse Con una mujer que destruyó nuestro amor Eso es injusto ¿Cómo les pueden hacer eso cuando están más enamorados? Así es la vida Ella se llama Miriam Una mujer muy poderosa Que lo amenazó para que se casara con ella Y así destruyeron nuestro amor Sabes perfectamente lo que te puede pasar si no te casas conmigo Las consecuencias Las van a pagar tus padres O tal vez O tal vez Esa muchachita Que anda por ahí ¿Cómo es que se llama? Sí Ella Daisy No, por favor No te metas con Daisy Tampoco con mis padres Yo los amo mucho Solamente quería que te quede bien claro Bueno Mañana nos vamos a pasar ¿Verdad? Y vamos a ser muy felices Y quiero tener mucho cito con ti Está bien Haré todo lo que tú me digas Pero no me hagas daño, ¿sí? Sí Listo, mi amor Ya verás que van a ser muy felices Solamente No quiero que me falles Porque ya sabes quiénes van a pagar las consecuencias O sea, soy capaz de atentar contra tu vida No, no, por favor Haré todo lo que me pidas, ¿sí? No te metas con mi familia Yo los amo mucho Sí Me voy Te metas con mi familia Te metas con mi familia Y así fue como amenazó a mi gran amor Yo pensé que Él me decía que se iba a casar Para protegerme También llegué a pensar que él me diría que Que nos íbamos a ir lejos Pero era imposible Esa mujer era Muy mala Que mandaba matar a cualquier persona sin contemplación Lo siento Lo siento mucho ¿Y cómo terminó aquí? Un día recibí una carta Y era una invitación a la boda Hola, buenos días ¿En qué puedo ayudarle? Muy buenos días Disculpe con la señorita Daisy Carrión Sí, sí, soy yo Permítame entregarle esta cordial invitación De parte de mi jefa Miriam Que en unos días va a casarse La esperamos No 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 No, vamos. ¿Por qué me haces esto? ¡No! ¿Quién es? Soy yo, mi amor. Ábreme, necesitamos hablar. Óscar, mi amor. Perdóname, mi vida. Yo no quiero hacerlo, pero tú sabes lo que es capaz de hacer esa señora. ¡No te cases, por favor! ¿Yo qué voy a hacer sin ti? ¡Dime! Tienes que ser fuerte, mi amor. Yo sé que con el pasar del tiempo me vas a poder olvidar. ¿Ese tiempo? Óscar, por favor, no te cases. ¡Yo no soportaría verte cansado, Cordelia! Perdóname, mi amor, en serio. Te prometo que siempre voy a estar para ti. Pero en esta vida no podemos estar juntos. Ya no sé qué hacer. ¡Ay! No soporto esta situación. Pero no podemos estar juntos. Perdóname. ¡No, no, no! ¡Oscar! ¡No, no, no! ¡Oscar! Ese día rompió mi corazón por completo. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Cómo pueden hacer eso? A una pareja que se ama de verdad. Pero yo no me aguanté. El siguiente día fui hasta su casa. Antes de que él se casara. Y así pasó todo. Y así pasó todo. Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Estás solo? Sí estoy solo, pero ya en unas horas es mi boda y tengo que cambiar. ¿Por qué no estamos juntos un ratito antes que llegue Miriam? Está bien, mi amor. Te lo beso. Sí. ¿Qué significa esto? ¡Oscar! ¡Te lo advertí! Todavía las consecuencias. Pero cambié la opinión. Tú te vas a morir. Y así no quedas. Ni para mí, ni para esta. ¿Qué haces? ¡Eres una desgraciada! ¡Oscar! ¡No, no! ¡Sálvate a ti! ¡Y tú lo sabías! ¡Te aseguro que sí! ¡Y tú eres la culpable de esto! ¡Por tu culpa se ha muerto! ¡Oscar, por favor, repite! ¡Oscar, no me dejes sola! Mi amor, perdóname. Búscame, que yo también te buscaré a ti. Mi amor. Amor. Desde el día que te fuiste, he podido vivir sin ti. No sé si esta decisión que estoy tomando Sea la más indicada Pero Me voy a arriesgar a buscarte Y esa es la historia de mi gran amor ¿Ahora está buscando al amor de su vida? Sí, pero no lo puedo encontrar Yo sé que está en este cementerio No puedo sentir Pero hay algo que me impide llegar a él Ya no llore Yo le ayudaré a buscar Ya sé su nombre, no se preocupe Acompáñame Vamos Aquí está Lo encontramos Gracias He esperado tanto tiempo este momento Gracias Un ángel me dijo que Tendría a alguien a salvarme Pero tenía que pagar Porque me quité la vida por amor Sigue cantando Si él te ama de verdad Vendrá por ti Mi amor Mi amor te encontré Amor De mi vida Amor ¿Dónde estás? Amor No te olvido Amor Amor He estado buscando todo este tiempo Yo también mi amor Te busqué por todo el paraíso Pero no te pude encontrar Y por fin estás aquí Te voy a llevar a un lugar mejor Ven conmigo Mi amor Mi amor Te estuve buscando todo este tiempo Gracias a un ángel Que me ayudó a encontrarte Tranquila mi amor Todo va a estar bien desde ahora Yo te voy a guiar Amor 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 Gracias.